No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal dolor, o eres el que me va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor. No olvides tus horas, porque toda tu risa te va a hacer un mal sabor.